Otra vez te ofendí Pero dame tu amor, pero dame tu amor, no me dejes pecar Siempre espero de ti, deseo escuchar tu voz Pero soy sordo Señor, dame por favor tu perdón Espero siempre cumplir la promesa que hago De ser tu siervo Señor, no me dejes dame, dame tu perdón Dame por favor tu perdón Gracias por ver el video Gracias.